El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomassini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Novena de la Santa Navidad de la Sierva de Dios Luisa Picarreta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Oración Inicial Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorisísimo corazón Que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor, dame profunda compasión y entendimiento mientras medito el exceso de tu amor. Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno Para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio E imitándolos a Él y a ti, deje reinar en mí a la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Ceci, ¿cómo estás? Gracias, doctor, muy bien. Gracias por estar con nosotros, sobre todo en esta meditación de la novela de Navidad. De la novela de Navidad. Que esperemos que a nuestros amigos que lo están viendo les haya, si no ha gustado, cuando menos sí, llamado un poco la atención, ¿no? Que nos ayude a todos a meditar más este misterio tan grande, que es el nacimiento de Jesús y vivir una auténtica Navidad. Exacto. En donde Jesús esté presente y no sea el único ausente de su fiesta, de su cumpleaños. Así es. Entonces... Vamos con la sexta. Vamos con la sexta hora, donde hay una invitación maternal. Vamos. Hija mía, ven, ruega a mi querida mamá que te haga un lugarcito en su seno materno para que tú misma veas el estado doloroso en que me encuentro. Ruegale a mi mamá, ¿sí? Que te haga un lugarcito. Un lugarcito. O sea, ¿por qué? Porque está dentro de ella y la unión entre María y Jesús es una, es indisoluble. Por lo tanto, la que debe dar permiso es María. Es su vientre. Y el sufrimiento de María es el sufrimiento de Jesús. Así es, pero es curioso. Jesús nos contiene en él. Pero ahora Jesús nos quiere junto a él, pero ya no la vida que está rehaciendo, sino me quiere ya la vida rehecha que él hizo, ya quiere que me la ponga yo y que lo acompañe ahí, porque para entrar ahí ya necesito entrar, pero necesito entrar regenerado. Ah, muy interesante. Sí, o sea, yo no puedo decirle a María, oye mamá, dame un lugar en tu seno, a mí ya como persona, para poder estar junto con Jesús. ¿Sí se entiende, no? Sí, sí. Si no estoy regenerado no puedo estar junto con Jesús. Así es. Tiene que estar continuamente rehaciendo. Así es. ¿Dónde me ha conducido mi amor? Ve la oscura prisión en la que estoy. No hay ni un rayo de luz. Siempre es noche para mí. Y noche sin estrellas, sin reposo. Siempre despierto. Qué pena. La estrechez de la prisión, sin poder moverme en lo más mínimo. Las tinieblas estupidas. Hasta la respiración. Respiro por medio del respiro de mi mamá. Oh, qué dificultoso es. Además, agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas. Cada culpa era una noche para mí, uniéndose juntas. Formaban un abismo de oscuridad sin confines. Esos son otros puntos. O sea, primero, María accede a hacernos un lugar en su vientre. O sea, ¿qué significa esto? Que voy a estar acompañando a Jesús en la oscuridad del vientre materno y en la oscuridad del pecado que recibe Jesús. Sí, pero si yo recurro a María, María es la que me va a acomodar junto con Jesús. Ya no nada más en su seno. Vamos a extender esto a la vida cotidiana. Y a Jesús por María. O sea, yo le pido a María que me ponga junto a su hijo. Y entonces ella, como madre de Jesús y madre mía, me va a poner ahí, porque somos hermanos, y me va a acomodar junto con Jesús. Y le va a decir, mira, aquí está mi hijo. También es hijo mío. Y viene a aliviarte, viene a confortarte, viene a darte alegría, viene todo. Es interesante. Muy bien. Es la interpretación que tenemos de María. O sea, pero puesta aquí. Y si la extendemos a la vida cotidiana, necesitamos recurrir a María para llegar a Jesús. Creo que eso es todo. Las tinieblas, esas tinieblas que habla Jesús, o sea, serían explicables físicamente si pensamos en un útero. Claro, que vive en oscura. Que está totalmente oscuro. Pero no se trata de esa oscuridad, sino se trata de la oscuridad de la culpa. Una oscuridad que se opone a la luz que es Dios. Una oscuridad que es capaz, capaz de ocultar a Dios. Impresionante. Porque somos nosotros, nosotros somos la oscuridad. ¿Sí? Y si nos asume en Él, lo opacamos totalmente. Entonces, esa oscuridad en que Él vive es un sufrimiento tremendo para la luz que es Dios. Es el sol, más que el sol. Así es. ¿Y qué significa eso? Una muerte a su luz. Es una muerte que Él está sintiendo, es una muerte que Él está asumiendo, porque nosotros le estamos dando lo contrario, le estamos impidiendo sacar la vida de su luz. Y le decimos, no, no, esto déjalo aquí. Y entonces Él siente una muerte por cada tiniebla que le ponemos encima. Es, como dice, tantas oscuridades como pecados y como culpas tenemos. Así es. ¿Qué tantas culpas tendremos que son capaces de ocultar la luz de Dios? No, no, doctor, estamos perdidos. Tenemos mucho que repagar y mucho que hacer oración. Mucho, mucho que pedirle a la mamá que nos ayude. Dice, qué pena, oh exceso de mi amor, hacerme pasar de una inmensidad de luz, de amplitud, a una profundidad de tupidas tinieblas, y de tales estrechezas hasta llegar a faltarme la libertad del respirar, y todo esto por amor a las criaturas. Y mientras decía esto, gemía sofocadamente por la falta de espacio y lloraba. Yo me deshacía en llanto, le agradecía, lo compadecía, quería hacerle un poco de luz con mi amor. Como Él me decía, pero, ¿quién puede decirlo todo? La misma voz interior agregaba, basta por ahora, pasa al séptimo exceso de mi amor. No, 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 qué sufrimiento. Ahora ya sabemos para qué hay que pedirle un lugar a María dentro de su vientre. Sí, para estar junto con Jesús, para darle un poco de luz con el amor que le podamos dar. Y dependiendo de qué calidad de amor tengamos, es la calidad de luz que le vamos a dar. Si logramos entrar en este ámbito de la divina voluntad, la luz que le podamos dar es la misma luz de Él. Y entonces se quitará esas tinieblas. Así que bueno, pues esta es como una práctica para estos días, para irlo reflexionando. Esta es muy cortita, porque es como un resumen de las anteriores y es lo que Él quiere recibir de nosotros. Esa compañía. Esa compañía, que María es la que me la proporciona, no es Jesús. Es muy interesante. No es Jesús, sí. Pídele permiso a mi mamá para poder entrar y para poder estar junto a mí. Así es. Entonces, María es la puerta de entrada. María es la que nos tiene que abrir, nos tiene que proporcionar el lugar y nos tiene que colocar. Y yo diría que más allá, nos tiene que instruir cómo darle luz a su Hijo. Sí, lo cual es algo bellísimo, porque nosotros nos quedamos incapaces de cómo ayudarlo, o cómo acompañarlo, o cómo consolarlo. Y creo que quien más sabe eso es la Virgen, es María. Claro, así es. Por eso es que siendo la madre, madre de Él, madre nuestra, no tengamos ningún reparo en acudir a ella para llegar a Jesús. Puesto que el mismo Jesús quiere, quiere, le pide, yo digo Él mismo a su madre, que nos admita. Que nos reciba. Que nos reciba. Pues ojalá y podamos meditar esto en esta Navidad y pedirle a María que nos reciba en sus entrañas para que acompañemos a Jesús en estos momentos difíciles, porque un embarazo suena bonito, suena gozoso. Así es. Pero no creo que el embarazo de un niño haya sido gozoso. No, sobre todo, este es otro, hay que desmistificar a María. O sea, tenemos la idea de una niña, pues una niña inocente, de una campesina, y que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Una niña que de repente tiene que ir descubriendo poco a poco quién es ella, quién es su hijo y todo. No, ella tiene la noción clara, precisa, de quién es ella, de quién es su hijo. ¿Cuál es su misión? De qué está pasando, cuál es su misión, y sobre todo, qué está pasando en su interior. Tiene la misma conciencia que el hijo. Claro. Y eso es lo que se me hace. Porque es la misma voluntad. Por lo tanto, María está cooperando con su hijo desde el principio a la redención de todos nosotros. Y está sufriendo con él desde el principio. Así es. Y no es ajena a nada de esto. Así que tengamos en cuenta que María es como el anillo que va a unir a la divinidad con la humanidad. No sé si te dé esa idea. Jesús nos tiene en él, pero nos tiene para rehacernos. Pero ahora María es la que me va a dar el lugar allá como persona para estar ahí. Así que María es como el anillo que cierra la divinidad con la humanidad y la que nos une a él. Y hace posible esa fusión. Así es. Bueno, pues esperemos que esta novena, esta Navidad sea algo diferente. Sea la mejor de nuestras Navidades. Así es, ojalá. Sea una Navidad única. Bueno. Hasta luego, amigos. Al terminar cada meditación, se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, pidiendo el reino de la divina voluntad sobre la tierra y por las intenciones del Santo Padre y de toda la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!